Se acerca la Navidad y con ella las cartas dirigidas a sus majestades, los Reyes Magos. Por ello, muchas jugueterías ya han comenzado la campaña navideña con las ofertas del Black Friday. Con estas ofertas, como el 20% y los cheques regalos, los duendes más previsores ya están haciendo acopio de los juguetes más solicitados. Sabemos que ahora va a ser más bajo el precio y después a la hora de Navidad y todo esto va a subir un poco. Y claro, estamos siendo previsores a la hora de encontrarnos el regalo. Es que luego lo que quieres no lo encuentras. Los productos relacionados con el fútbol serán la estrella de estas Navidades, coincidiendo con el Mundial que se celebrará en Qatar. Los vinculados a series, sagas y contenidos digitales tampoco faltarán en la carta de muchos niños. Juguetes clásicos como los bebés rebón también llegarán a muchas casas estas Navidades, sin olvidar otros de las series Supercine o la colección de las Rainbow High. Tienes ahora mismo de Supercine el camión Track, que es grande, que es eso, lo están llevando ya para ir guardándolo, porque luego tienes las Rainbow también, que han venido ahora, que también están muy de moda. Tienes todo lo de Pokémon, tienes cartas, tienes el cinturón, la bandolera, todo eso se está vendiendo muy bien también. Luego los bebés de Antonio Juan, Arias y todo eso, igual. Con campañas como estas, se espera que muchos adelanten sus compras para conseguir ahorrar de cara a esta Navidad.